live de romanía de donde vienes ahora les has llegado recién a la hora viernes a la hora que estamos lunes y martes miércoles miércoles a las 3 de la tarde llegaste si 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 yo un hero ¿Cómo? 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 ¿Hiciste? No. Yo un giro de América del Sur. ¿Vas a dar la vuelta a América? Sí, sí, sí. Viajes de seis meses. ¿Seis meses de viaje? Cinco y medio. Cinco meses y medio. Ya está todo premiado ya. Sí, todos Argentina del norte al sur, a Ushuaia. Después Chile, carretera austral, todos del sur al norte. Se fue Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En Colombia... Voy a bajar el volumen concierto. Sí, en Colombia finish. Ok. ¿Qué moto traes? ¿Cuál es tu moto? Cuéntanos. Yamaha TNR 660. Monocilindro muy, muy bueno. Y vamos a tener con inyección. Con inyección. 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 Muy, muy buena. Más, mucha pesada. Pesada. Pesada y más grande. Muy grande. ¿Si llegas al piso normal? No, yo soy con Michael Jepson. En puente pies. No con estos dos piedos. No con el talón. No. No, sí. No, sí, con el... ¿A quién has contactado apenas entraste a Perú? Cuando recién ingresaste a Perú, ¿con quién te topaste? ¿Con quién tuviste acercamiento en Perú? ¿En Lima? ¿En Lima? No, yo no sé. Yo he encontrado un amigo de Israel. ¿Acá? En Cusco. En Cusco. Viajamos juntos a Lima. ¿Allá? Sí. Maluy, retorno al sur, a Buenos Aires, y yo al norte. Sí. Sí. Ok. Este... ¿Tienes familia? No. ¿No tienes familia? No... No... Casado. Ah, muy casado. Ok, ok, ok. ¿Qué más le preguntamos a mi brother? Silvio, ¿qué eres? ¿Cuál es tu segundo apellido? Flores. ¿Ah? Flora, que en mi lengua es Flores en español. Ah. ¿Qué es un poco más ese guamá? ¿Cómo es el guamá? Sí. Ya, ¿qué más? Tienes veinti... Treinta y siete. Sí. Y este... Y de aquí sigues a Máncora, ¿verdad? Sí. De aquí, de aquí a Máncora. Yo quiero ir a Máncora cuatro, tres, dos, tres, cuatro días, relaxar. Y después a Ecuador. Y después a Colombia. 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 Y después avión a mi país. Avión y la moto, ¿nos contaste que lo llevas? La moto, la moto con barco, si tengo un precio bueno, si no, véndela. Claro. Véndela. Se la compras en el camino y la vende por camino. Porque sí, es muy, muy, muy caro el barco. El barco. ¿En qué trabajas cuando estás en tu país? Antes, yo soy ingeniero. ¿De? Telecomunicaciones. ¿Ya? De telecomunicaciones. Sí. Trabajo para una banca. ¿Para un banco? Banco, banco. Ok. Ah, ok. ¿Y qué? ¿Es pedo permiso? Ok. Ah, ya no... Ya estoy... Necesito un año para viajar. Mi permiso. ¿Dónde voy? Sí. No, no tengo trabajo más. Porque yo... Renunciamos. Renunciamos porque no me gusta más. Ah, bueno. Este... Mándanos un saludo para nuestro nuevo club que recién estamos formando. Que se llama Tribus Mortem. Ah, Tribus. 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 Tribus Mortem. Tribus. Tres muertes. A todos amigos de Tribus Mortem, un caliente saludo. ¿Sí? Sí, sí. Normal. ¿Cuál? Eh... I wish you all the best and long life. And the lot... Mucho, mucho kilómetros. Ok, muchas gracias. Mucho, mucho viajes. En América del Sur, en todo el mundo. Aquí en América del Sur, muchos extranjeros viajeros necesitan tu ayuda. Claro. Sí. Una oportunidad por vos, por tus clubes, para ayudar a los extranjeros. Sí, sí. Nosotros hemos estado ayudando. Este... Tuvimos, este... Una... Una parada. Y de aquí en adelante, que formemos nuevamente... O mejor dicho, resucitemos este club, porque este club es antiguo. Es del 80... Del... ¿Qué será pues? 89... Por ahí. Ah, sí. Este club trae monos. Sí. Ah. Pero antes se llamaba... Mortis Tri. Ok. Y ahora le hemos puesto Tribus Morten. Tres muertes. Antes eran muertes tres y ahora solamente le hemos intercambiado nada más. Ah. Le hemos cambiado el logo y... Bueno. Y éramos un... Éramos un club de... Éramos un RC, ¿no? Para rodar nada más. No... O como un motogroup, ¿no? Ahora vamos a ver de convertirlo de motogroup a motoclub. Ok. A motoclub. Ok. A motoclub. Ok. Gracias amigo por venir a este... Gracias por invitarme. Te vamos a tratar de ayudar en el camino con los demás amigos. En Piura. En Piura. En Piura. Pum. Sí, pero igual puedes por ahí te contacto. Ok. Auf Wiedersehen. Cool.